qué tal bienvenidos nuevamente a william gameplay mira el problema que tengo en mi es vos juan ese me ha quedado la pantalla verde ok aquí le muestro mi es vos pantalla verde ni se quita ni se pone lo prendo lo apago y no sale de ahí ok este error me ocurrió a mí en mi caso es al momento de hacer una actualización nueva me mandó error reinicia el equipo o se te apaga o cualquier cosa o o simplemente te da un error se te queda la pantalla en es vos juan y no reacciona el control encendido todo bien y vamos a buscar una solución porque hay aquí quedan solamente dos soluciones entrar en modo de fábrica o el modo de restaurar juegos que vas a presionar el botón principal y el botón d bueno primero que todo lo apagas ok no apagas en principio lo apaga lo presiona el 10 segundos de que se apaga y listo entonces vas a presionar al mismo tiempo el botón de del cine el que está al lado del cine y el botón de encendido ok lo vas a presionar al mismo tiempo durante 10 segundos al mismo tiempo durante 10 segundos cuando pasen 10 segundos vas a soltar el botón principal y vas a seguir presionando el del cine ok si enciende y no te funciona lo apagas y vuelves y comienzas el proceso porque tal vez no lo estás haciendo de manera sincronizada bueno aquí lo solté no se hizo correctamente el esbo no ha encendido y ok aquí no ha encendido el esbo lo vuelvo lo enciendo y bueno hasta que lo logres ok ya una vez que lo logras te va a salir esto algo salió mal y te va a dar dos soluciones reiniciar esta esbo y solución de problemas si le da solución de problemas te van te va te va a mandar otro mensaje si le da pero te vamos con calma si le da reiniciaremos se va a reiniciar y va a seguir en lo mismo ok el error es el 106 de dedo bueno eso que dice vas a tener que irte donde dice solución de problemas ok en la parte de abajo vas a tener que irte vamos para allá ok te vas a ir en solución de problemas te va a salir reinicia esta esbo restablece esta esbo apagar esta esbo actualización con un usb bueno esa sería la última y te salen estas dos opciones conserva juegos y aplicaciones o quitar todo ok ok si no quieres que se pierdan tus avances tu juego tus progresos todo le das conserva juegos de aplicación y él hace un reset y borra todo lo que sea archivos actualizaciones y con y demás cosas archivos dañados si lo quieres formatear todo que empezar de cero le vas a dar en quitar todo ya de tu preferencia si le das en conservar juegos y vuelve 7 reinicia y no lo hace bueno ya te tocaría hacerlo todo porque ya el mismo disco duro el sistema operativo todo está totalmente corrupto dañado y te tocaría formatear todo que yo en mi caso le voy a dar conservar juegos y aplicaciones porque ya lo hice esperas un momento él se va a reiniciar como dos veces ok que se va a reiniciar si te das cuenta aún está apagado no esto vamos a ver y mirar que me sale preparando con sola ok vamos a esperar un momento y 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 ya después de un rato sale preparando consola no apague ni desconecta la consola debes tener mucha paciencia esto no se va a demorar ni uno ni 30 segundos ni un minuto esto puede demorarse sus 10-15 minutos debes tener mucha paciencia y no apagarlo no porque muchos muchas veces nos desesperamos nos da ansiedad y lo apagamos queriendo hacer todo el proceso y lo que estamos haciendo es dañando más el equipo y que para tener en cuenta esta observación ok ya después de mucho tiempo ya se nos ha reiniciado y nos manda este mensaje cuando tú inicias tu es vos por primera vez porque me tocó formatear lo todo no hubo manera de hacerlo con con las aplicaciones con las aplicaciones te sale bueno configura tu esbo le vas a poner idioma lo puedes sincronizar con el app idioma español ubicación poner wifi posiblemente te va a descargar las actualizaciones más recientes pero como ya todo está restaurado lo va a hacer de una mejor manera elige una una conexión bueno yo pongo mi mi wifi ya lo puse todo está bien ok donde vives pones tu ubicación actualicemos lo que te decía inicia la actualización es una giga y bueno ya aquí con esto tendría que descargarse instalarse darle un poquito más de tiempo se va a devonar un poquito más y listo ya hemos reparado restaurado la es vos que no pasaba de la pantalla verde en tu es vos one ese fue mi caso ok aquí ha pasado un tiempo actualizando y así tanto ya se descargó todo ahora hay que esperar a que se compruebe se instale todo y estamos listos amigos si te fue de mucha ayuda este vídeo espero que te suscribas al canal que me regales un like adiós 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 adiós